Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Fernando Zúñiga, curso el quinto semestre de la carrera. Yo soy el nuevo presidente de la Mesa Interina de Ingeniería Mecánica. El motivo de este video es presentarnos, presentar a Kevlar49, que es el nombre de la mesa, y a continuación dejo que mis compañeros se presenten. Hola, soy Johan, voy en quinto semestre, formo parte de la Mesa Interina de Ingeniería Mecánica, yo seré el tesorero. Mis funciones son llevar un control de los ingresos y egresos de la mesa, también como buscar algún tipo de patrocinio para algún evento, un giveaway. También soy el encargado de la página de la carrera en Facebook, así que por favor, si tienen algún meme de su autoría que quieran compartir, por favor me lo pueden enviar, y con mucho gusto nosotros lo podemos publicar. Hola, soy César Mariscal, curso el quinto semestre de la carrera de Ingeniería Mecánica. Yo seré el coordinador de eventos de la Mesa Kevlar49. Yo me encargaré de realizar eventos tanto académicos como sociales y culturales, por ejemplo, conferencias o rifas. Estoy a sus órdenes y es un gusto servirles. Hola, soy Alejandra Jiménez, estoy cursando el quinto semestre de la carrera, y yo ocupo el puesto de secretario. Yo estaré al pendiente de mis compañeros para que hagan bien sus funciones. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Antonio, también me pueden decir Toto, curso el quinto semestre de la carrera. Soy de Querétaro y cumpliré la función de coordinador estudiantil. Mis funciones son atender quejas y sugerencias en el tema académico y apoyar a mis compañeras de clase. Nosotros estaremos dando todo por la carrera y por ustedes hasta el verano del siguiente año. Y los podremos canalizar y asesorar ante qué instancia dirigirse, ante cualquier duda, queja e incluso cualquier problema relacionado directamente o indirectamente a la universidad. Los medios de contacto serán a través de la página de Facebook de la mesa, los grupos de WhatsApp y nuestros correos institucionales. Por favor, síganos en Facebook, en la página de la carrera, y también por favor participen en los eventos del CEUTLAB. Para los compañeros de primer semestre, no queda más que felicitarnos por haber elegido la mejor carrera de toda la UTLAB. Bienvenidos, gracias por ver este video, esperamos mantenernos en contacto para así unidos mejorar nuestras capacidades. Lindo día.